¡MÚSICA! ¡MÚSICA! Asesinado un hombre en el cerrito, sus familiares en Tuluá no se explican por qué acabaron con la vida de este comerciante. Policía desarticuló vándala del parque dedicada al tráfico de estupefacientes y urtos. Concejal Jenner Borja y secretario de Educación explican discusión que tuvieron ante el Consejo. Vendedores de Bicentenario y Mercaplaza esperan que los tuleños se acerquen a comprarles y apoyen sus ventas. Este sábado se realizará Jornada Nacional de Vacunación en la puerta principal de la S. Hospital Departamental Tomás Usted. Andalucía se vestirá de danzas internacionales desde este jueves. En deportes, billar y fútbol sala, con buenos resultados en los departamentales. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con información, pues un joven fue asesinado en el municipio de El Cerrito. Su familia reside en Tuluá, donde será sepultado. El atentado se registró en el barrio San Rafael, cerca al cementerio, cuando un joven que se desplazaba en una bicicleta fue víctima de cinco disparos, muriendo en el lugar de los hechos. La víctima fue identificada como Milton Usma Rincón, de 34 años, oriundo de Ginebra, y administra una venta de pollo asado. Hace poco se había trasladado a Maime Corregimiento de Palmira. Sus familiares nos explican qué hacían en mediaciones del cementerio, en El Cerrito, en la noche de este miércoles. Sus exequias se realizarán en Tuluá, donde residen sus familiares. En un operativo coordinado por la Fiscalía General de la Nación, fue desarticulada una estructura delictiva denominada Los del Parque, dedicada al tráfico de estupefacientes y hurtos de teléfonos celulares en el municipio de Tuluá. Durante tres diligencias de allanamiento y registro y control, miembros del CTI de la Fiscalía y la Sijín de la Policía Nacional hicieron efectiva 13 órdenes de captura semanadas por un juez de control de garantías previas, solicitud del fiscal del caso. Entre los capturados estaría el líder de la organización delictiva. En desarrollo de los operativos, las autoridades incautaron una pistola calibre 22, siete cartuchos de pistola calibre 22, 1.790 cajetillas de cigarrillos de diferentes marcas de contrabando, 11 teléfonos celulares, dos de ellos reportados como hurtados, y 200 terminales móviles utilizados y empleados para repuesto. A esta hora se lleva la audiencia de legalización de su captura. La policía de Tuluá capturó en las últimas horas a un hombre por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de arma de fuego. El Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Policía, en Tuluá, en vía pública del barrio San Francisco, logró la captura de una persona por el delito de tráfico, fabricación o porte de arma de fuego. Según el reporte policial capturado de oficio mototaxista, se le incautó una pistola marca Beretta 9 milímetros, un proveedor con 14 cartuchos para la misma. El juez otorgó medidas de aseguramiento en el establecimiento carcelario. Activan el Código Rosa en ocho municipios por violencia a contra menores de edad en vacaciones. Tras advertir a través del Observatorio de Género del Departamento 378 casos de delitos sexuales y 108 de violencia intrafamiliar contra menores en ocho municipios del Valle del Cauca durante la temporada de vacaciones de 2018, el gobierno departamental activó el Código Rosa, que obligaba a los mandatarios a tomar medidas para prevenir estos hechos. Cali, Buga, Tuluá, Buenaventura, Yumbo, Jamundí, Palmira y Candelaria. Y necesitamos que los mandatarios nos apoyen, porque esto es dando cumplimiento a una ordenanza, la 497 del 2018, donde ellos deben pasar un plan estratégico, un plan de contingencia, dando cumplimiento a este Código Rosa. Entre julio y agosto, niños, niñas y adolescentes permanecen en sus hogares en el receso académico. En ese momento la preocupación es que se cruzan las vacaciones de calendario A y calendario B. Y debido a eso hay muchos padres de familia que tienen que trabajar y los niños quedan al cuidado de otras personas. Necesitamos crear este plan de contingencia. Desde el gobierno departamental la solicitud a los alcaldes es a responder con los planes de contingencia. El llamado sí es a que los mandatarios nos apoyen y hagan ese plan de contingencia, porque lamentablemente nosotros tenemos que informar a la Procuraduría y ya sería con ellos que tendrían que mirar qué se hace. El Código Rosa para estos ocho municipios estará activado hasta los primeros días de septiembre, cuando la población en edad escolar cumple con sus jornadas académicas en pleno. Frente al riesgo internacional por ébola se activa el sistema de identificación de casos sospechosos. En atención a la emergencia internacional de salud pública declarada por la Organización Mundial de la Salud ante el registro de 1.600 casos de ébola en la República Democrática de Congo, las autoridades de salud del Valle del Cauca están atentas a implementar las medidas preventivas que disminuyen el riesgo de ingreso de la enfermedad a la región. Existe un documento que se llama el Código Sanitario Internacional que nos da los lineamientos para el manejo de los puertos de entrada al país. En el departamento del Valle del Cauca tenemos dos puertos fundamentales, el puerto del Pacífico y el puerto aéreo de Palma Seca, donde tenemos tránsito internacional. Entre 2014 y 2016 se hizo la primera declaratoria de emergencia internacional por ébola. En la alerta anterior no hubo ningún caso en el departamento del Valle del Cauca ni en el país. Y ahora lo que estamos haciendo desde luego es poniendo nuestro sistema de identificación y registro de los casos sospechosos y estamos preparados para hacer el seguimiento a cada uno de ellos. Para la titular de salud María Cristina Lesmes, es poco probable que alguien infectado ingrese al país sin que haya una alerta inicial. Lo que estamos haciendo es recuperando nuestro sistema de seguimiento de información y volviendo a capacitar los médicos y sobre todo capacitando la gente que atiende el ingreso a los puertos. Difícilmente podrá entrar una aeronave o una nave marítima a nuestro puerto sin haber sido registrada con anterioridad la alerta y nosotros hacer lo que corresponde. No es que estemos en gran riesgo de ébola en Colombia, sino que debemos cuidarnos. Vamos a una pausa comercial, al regreso espere más información. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo vengo por veinte milloncitos. Tú decides cuánto apuestas. Tú decides cuánto ganas. Acércate ya a cualquier punto gane y juega. Aplica descuentos de ley. Ya está aquí un potente y poderoso energizante. El nuevo potencializador Lion Max F. A base de Malta, Chontaduro y Borojó. Acondicionado con vitaminas y minerales. Ciento por ciento natural. Estimula el desarrollo físico y potencializa el deseo sexual. Mejora la resistencia física. Elimina la sensación de sueño. Aumenta la energía. Creamos arte. Creamos diseño. Creamos lo que más te gusta hacer en la vida. Sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez. Implantología oral y reconstructiva. Estética dental especializada. Dientes perfectos. Yo soy el doctor John López, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar. Cada día más pacientes confían su sonrisa a Clínica Ortoalba. Porque una hermosa sonrisa es tu mejor carta de presentación. Yo soy el doctor Wilmer Sepúlveda, especialista y máster en odontología estética. Los esperamos con tecnología avanzada, calidad humana y excelente asesoramiento. Yo soy Isabel Alazo, odontóloga. Querer sonreír es el primer paso. El resto lo hacemos nosotros. Cuando sonríes, la vida es mejor. Clínica Ortoadvance. Soluciones odontológicas. Separa tu evaluación gratis ya. Los vendedores del centro comercial Bicentenario Plaza aseguran que no se han cumplido sus expectativas en venta después de un año de inaugurado. El Bicentenario Plaza fue concebido como una oportunidad soñada para los vendedores en las calles, quienes tuvieron la posibilidad de ser propietarios de un local. Sin embargo, luego de un año de estar en funcionamiento, los comerciantes que pasaron a la formalidad manifiestan que las ventas no han sido lo que esperaban. Para toda la comunidad tolueña y todos los profesionales en la abogacía que nos quieran ayudar y todo eso, Bicentenario en este momento es un fracaso. Bicentenario ha fracasado. Llevamos un año, cumplimos un año y en Bicentenario Plaza no quiere funcionar. No hay administración que lo pueda y que lo saque adelante. Hay muchas problemáticas en los compañeros. No entra, no hay flujo de gente, no entra nadie al Bicentenario. En este momento es un caos total. Además, tenemos una problemática que queremos saber y que nos explique el señor alcalde o Infitulua estos contratos. Si estos contratos son viables o no, porque para mí personalmente este contrato no es viable. Inicialmente firmamos un contrato donde se estipula una póliza de seguro. En este momento fuimos a averiguar y esto, póliza de seguro, nos dicen que tenemos que hablar con Infitulua, porque prácticamente póliza de seguro no existe. Al firmar este contrato, entonces en este momento no se sabe que firmamos. Nosotros queremos un contrato y una póliza que sea real, que es la aspiración de una persona como mi persona de edad. Que uno tenga una póliza, un seguro de fallecimiento, de accidente o algo para dejarle algo a la familia. Pero en este momento no tenemos ningún respaldo. Otra cosa que quiero que nos explique Infitulua y el señor alcalde, las escrituras de este terreno, de este edificio del Bicentenario Plaza. Porque hay gente que han comprado los terrenos, hay gente que han comprado, perdón, los locales y no le hacen escrituras porque la escritura de este terreno, de este edificio está en trámites. ¿Cuántos años hace que esto está en trámites y no se ha solucionado nada? En este momento vemos que el Bicentenario es un fracaso para la comunidad tulueña y para nosotros que somos aspirantes, yo los llamo aspirantes a propietarios. Pero con esa problemática que tenemos no vamos a salir adelante. La mayoría de los compañeros estamos endeudados, estamos fracasados porque no se vende nada. Los vendedores aseguran que los tulueños no apoyan el esfuerzo que hacen en el centro comercial. En este momento estamos pagando administración, administración, en este momento administración es una deuda mensualmente de 71.500 y lo del local es el valor de 173.000 pesos, es aproximadamente mensual 245.000 o 244.500 pesos. ¿Y las ventas dan para pagar? No, las ventas en este momento no dan para pagar, no dan para pagar porque como les dije al principio, el flujo de gente no es viable aquí en el Bicentenario. El cobro del parqueadero también limita que los centros vallecaucanos los visiten. Todo centro comercial tiene su parqueadero para los clientes que lleguen a visitarlo. Aquí el parqueadero hay que pagarlo la gente que entra a comprarlos, como también los aspirantes a propietarios de locales hay que pagar el parqueadero. Eso es muy triste y en ningún centro comercial se ve de eso. Otra cosa, ¿qué por qué hay que pagar el parqueadero? No, que porque es un parqueadero independiente no es parqueadero de este centro comercial que se llama Bicentenario Plaza, que el cual dice que enamora, pero yo no sé a dónde enamora. ¿A dónde será que enamora? Porque yo no veo ningún enmobramiento. Bicentenario Plaza y sus vendedores después de un año siguen en pie, en espera que los tuleños sean conscientes que las personas que trabajan allí hacen parte del pueblo y necesitan el apoyo de la ciudadanía para mejorar sus ventas. Indignados, así se encuentran los vendedores de productos perecederos de Tuluá, que no aceptaron el traslado al Mercaplaza Bicentenario. Aseguran que las condiciones económicas no se prestan para otra deuda. En zozobra, angustiados y molestos se encuentran los vendedores de productos perecederos del municipio de Tuluá. Consideran que el traslado al Mercaplaza Bicentenario, espacio destinado por la administración municipal, no es apropiado para ellos. Lo que queremos es algo que sea justo y equitativo para todos. Vemos que eso es injusto y que esa Mercaplaza, como lo llama el alcalde, no es ninguna Mercaplaza para los que vayan ahí, porque en el momento yo por lo menos no tengo recursos para eso. Pero eso, mira, puedes tomarle a eso, hacerle unas tomas y mira si eso es viable o no para vender productos perecederos que supuestamente es creado para eso. Esos son unos calabozos, bajo mi concepto. Los vendedores argumentan que la mayoría de ellos no tiene vivienda propia y que las ventas no dan ganancias para pagar dos arriendos. Los que puedan ingresar a ese sitio se van a ver perjudicados en muchas cosas. Primero que todo, su mercancía se le corre el riesgo 100% de dañársele, porque eso es muy encerrado, muy pequeño, muy estrecho, no tienen dónde describir la mercancía. Entonces, primero que todo, y para su sustento, los que dependen 100% de eso va a ser un caos total para las familias que dependen detrás de cada vendedor. ¿Por qué? Me explico. Sería pagar dos arriendos porque la gran mayoría no tenemos casa y eso es algo que usted puede contar. ¿Qué tanta mercancía puede caber en un local de eso para devengarle, pagarle al alcalde, al municipio, porque él ya va de bajada, y pagar el arrendo donde tú vives, más comprar surtido, más comprar alimento, transporte y medicamento para tus hijos si ahí no cabe nada? La comerciante denuncia que han sido víctimas de maltrato verbal y psicológico por parte de funcionarios del espacio público. En repetidas ocasiones se han acercado para intimidarlos y su derecho al trabajo está siendo vulnerado. Pues prácticamente que sí, que tienen que pasarse y tienen que pasarse. Es lo que saben decir. Se le ha dicho al señor alcalde que de una próloga que hable, nunca nos da la cara, si le damos una cita, manda después a tercero. Pero él personalmente nunca ha sentado a acordar con nosotros qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos nosotros los vendedores. Él no sabe eso. ¿Por qué? Porque él siempre manda a tercero. Y si vamos a la alcaldía, nos quedamos esperándolo, porque a las dos, tres, cuatro horas manda unos terceros. O manda ahora a los de espacio público, su gente de él, a que ejerce ese maltrato verbal y psicológico, como ocurrió el día de ayer con un compañero que vienen a decirle, no, es que ya se le acabó su tiempo. ¿Qué es eso? ¿Cuál tiempo? Ahora mi pregunta es, los que no tenemos los medios para ir a esa cárcel, ¿qué va a pasar para nuestro sustento diario? Porque él dice que se nos acabó el tiempo, el derecho al trabajo, y que en su calle no queda nada. Es más, frontera invisible como los guandes, mandarines, tiene la ciudad. Que usted con su mercancía no puede subir y bajar, entonces, ¿qué hacemos? Señor alcalde, ponga la cara para que nos haga valer nuestros derechos al trabajo, sin mensura, sin estafa. Queremos algo justo y equitativo. En ningún momento hemos dicho que estamos en contra de la reubicación, pero sentimos que no hemos sido reubicados, hemos sido desplazados, explotados, desplazados a nuestro lugar de trabajo. Miren la gente del Bicentenario como está, pasando trabajo, hambre. ¿Y eso qué es mercancía? Que no se daña, mientras que lo que va para acá es comida que se pudre. Son muchas las cosas que él tiene que hablar con el pueblo, y no maquillar diciendo que cómodos locales. Ustedes pueden ver que eso no son ningunos cómodos locales, son una alcancía, una cárcel, calabozos. Los vendedores de productos perecederos realizaron un derecho de petición dirigido al alcalde Gustavo Vélez Román y al secretario de Gobierno, Carlos Octavio Quitián, esperando una solución y una fecha para entablar una mesa de diálogo. Los vendedores de productos perecederos aseguran que la situación económica no es la mejor y no le encuentran solución alguna. Atados de pies y manos, así se sienten los vendedores de productos perecederos con su situación actual, tal como lo cuenta Joani Ñañás. Para nosotros es una injusticia, ¿cierto? Porque, o sea, no, económicamente estamos mal, estamos mal, no, o sea, no nos encontramos en capacidades para pagar, porque tenemos que pagar arriendo, servicios, pasajes para nuestros hijos del estudio, y ahí ya sería otro arriendo más, ¿sí me entiende? Entonces, no, para nosotros es difícil, es difícil, imposible, es algo imposible para cubrir esas deudas. Los vendedores requieren de una solución, sin embargo, manifiestan que no han recibido respuesta. En FITULOA, en este momento, más que decirnos, nos mandan a ese espacio público, amenazándonos que nos van a levantar, que por la buena, o por las manos, que van a traerles más, o sea, nos persiguen como que fuéramos, como que fuéramos ladrones, como que fueran criminales, como que fuéramos, ¿sí me entiende? Algo así, sí, por ejemplo, el espacio público, viene casi todos los días a intimidarnos que los vamos a levantar, que nos han dicho uno, nos han dicho, por ejemplo, el abogado de la alcaldía, hay un negrito que viene y dice, nosotros a ustedes le dimos tiempo, y usted, ¿quién es hermano? ¿Cómo es que le dimos tiempo? Así me decosí como a intimidarnos, le dimos tiempo que se pase para allá, y lamentablemente, como me lo han dicho otras personas, ellos mismos nos dicen, si no tienen plata, se van para la casita. El decir del alcalde es que dice que nosotros, o sea, nos imponemos al progreso de la ciudad, eso es mentira, ¿quién no quiere que su ciudad progrese, que se vea bonita? Lo que pasa es que en ese progreso, como se dice, nos está llevando en los cachos a nosotros, ¿sí me entiende? Porque, o sea, nos están diciendo cosas que no podemos cumplir, no es que nos opongamos, más que oponernos, es que les busque, busque, o sea, una forma de que a nosotros nos salga fácil, no nos salga tan costoso. Desde la administración municipal, se ofrece Mercaplaza como alternativa para mejorar la calidad de vida de los vendedores. Claro, estar al sol y al agua, sí, eso sí es la verdad, pero hermanos, yo creo que yo prefiero estar al sol y al agua y darle el aguapanelita a mis hijos y no irme allá y aguantar hambre, porque uno, o sea, uno no esté viendo mundo, uno va a sufrir, y si a mí me toca sol y a mí mojarme por la comida de mis hijos, lo hago, más allá, yo creo que a la sombra nos vamos a doler más viejos de lo que estoy, hermano, sin darle nada a mi familia. Pagamos arriendo, pagamos servicios y ahí sería otro gasto más para nuestro bolsillo y en este momento no tenemos la capacidad, o sea, no tenemos la capacidad para pagar eso, ¿sí me entiende? Entonces, el alcalde, ¿qué debe ver? Buscarle soluciones, soluciones, o sea, no nos estamos diciendo que nos regale eso, porque nada le regalan a uno en la vía, pero que busque soluciones para nosotros poder, ¿sí me entiende? para que nos facilite la entrada allá. Fuera así o hace 20 o 15 años, sí sería verdad, nos buscarían porque no hay más donde comprar, pero en este momento, como usted sabe, Cañaveral, los Fruber, hay muchas partes competencia que nosotros no tenemos con qué competir con ellos, 20 años atrás, sí, estaríamos de acuerdo, pero ahora tenemos muchas competencias, en precios, en todo, en espacio, en todo, y no nos digamos mentiras, cualquiera así, a nosotros nos gusta, darnos el gusto de ir allá, meternos a un olímpico, a un Cañaveral, nos sentimos bien que nos vean comprar allá, ¿sí me entiende? Pero no, la gente no, eso falta como decir, unión de la gente, de los pobres, ¿sí me entiende? Entre nosotros mismos ayudarnos. Yo he llamado a la Procuraduría General de la Nación, pero no he mandado respuesta, o sea, parece que, no sé, eso es como una, sí, una rosca, aquí hay una rosca, aquí hermano, es como usted, o sea, si uno está malo, o alguien le está haciendo algo malo, hay que demandar, pero ¿qué vamos a demandarlo si nos está prohibicando a nosotros? Si nosotros sí hay todo, pero no, no, aquí el poder, el poder nos tiene escogido a nosotros. Mercaplaza Bicentenario espera por reconocimiento de la ciudadanía como lugar para compra de productos y para apoyar a los vendedores en su labor. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, se une a la tercera jornada nacional de vacunación que se realizará este sábado 27 de julio. Aquí está la información. La tercera jornada nacional de vacunación se realizará desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en jornada continua en la entrada principal de la S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. La tercera jornada de vacunación está con el lema de día de ponerte al día, tiene como objetivo prevenir las enfermedades asociadas a la no vacunación. El objetivo es completar los esquemas de vacunación, especialmente los niños que no lo tienen. La población a vacunar son mujeres en edad fértil de 10 a 49 años, mujeres en embarazo, niños menores de 6 años, niños y niñas de 6 a 10 años que no tengan su esquema completo de vacunación y los niños también que hayan nacido en el 2014 y que a la fecha tengan 5 años, se les colocará el segundo refuerzo de la vacuna de la varicela que es un nuevo alineamiento que sacó el Ministerio de Salud. Conocemos que hay enfermedades que son altamente peligrosas y hasta mortales que pueden ser prevenidas con una vacuna a tiempo, por eso es la importancia de completar el esquema de vacunación. Deben de traer el esquema, el carnet de vacunación completo, pues si es en caso del niño y el certificado de registro civil, tarjeta de identidad o cédula. En caso de que el niño en el momento no tenga el carnet, puede traerlo simplemente con su documento de identidad que nosotros le daremos pues ya el respectivo carnet que pueda necesitar. De igual manera, personas que viajan pueden acceder a la vacunación. Sí, claro, tenemos la fiebre amarilla, es para personas que planean viajar a zonas donde haya mar. Va a colocar la fiebre amarilla, se va a colocar contra el virus de papiloma humano, algunas para completar esquema de vacunación, tenemos la pentavalente, tenemos neumococo, entre muchas de las que hay. Y atención, que también hay una población que no puede acceder a esta jornada de vacunación. La población que no se puede vacunar son aquellas personas que de pronto tengan gripa, que tengan fiebre, que tengan alguna enfermedad terminal, que sean inmunosuprimidas o que tengan algún problema de coagulación en la sangre. La Jornada Nacional de Vacunación será en horario continuo. Invitación especial para toda la comunidad de Tuluá y municipios aledaños. Es momento de conocer los indicadores económicos en CNS Noticias. Pausa para comerciales. Al regreso espere más información. ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro. Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio. La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud. Tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrozen. 100% natural. Un producto de Santa Natura. Dental Design brinda verdaderas soluciones odontológicas a todos sus pacientes y sus testimonios lo confirman. Yo me cambié a Dental Design y he notado gran evolución en mi tratamiento y su precio se ajusta a mi bolsillo. Ahora estoy en un tratamiento múltiple y estoy a gusto con la atención. Encantada. Aquí en Condoservicio Profesional Calidad del Tratamiento yo estoy satisfecha. Luce tu sonrisa con Dental Design calle 23A número 14A22. Ah, pensaron que no me hay con Ciro para San Andrés que se jodieron. Me voy. La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Empresa Social del Estado presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Una conversación subida de tono se presentó en la mañana de ayer 24 de julio en el Consejo Municipal entre el Secretario de Educación Willington Rodríguez Quiñones y el Consejal Jenner Borja. El Secretario de Educación estaba citado en el Consejo Municipal con el propósito de debatir sobre construcciones de diferentes instituciones educativas del municipio que en su mayoría se encuentran en pausa según el concejal Jenner Darío Borja. Se presentó un desafortunado hecho un bochornoso hecho donde el señor Secretario de Educación me retó a salir a pelear con él a ver me parece desafortunado porque pues él hoy es quien representa la educación en nuestro municipio entonces si vemos en el Secretario de Educación un acto de soberbia de esas un acto de prepotencia pues que podemos esperar de sus subalternos sabemos muy bien que generalmente los subalternos los empleados asumen la posición de su jefe entonces hoy en manos de quien está la educación de nuestro municipio donde desde el consejo estábamos era cumpliendo con nuestra labor constitucional de hacer control político y administrativo y la respuesta del señor Secretario fue retarme a pelear construcciones que se están haciendo en algunas instituciones educativas del municipio construcciones que se están haciendo mediante un convenio interadministrativo entre la administración municipal y el ministerio de educación mediante el fondo de infraestructura educativa donde vemos que hace más de dos años estas construcciones arrancaron donde hoy muchas de ellas están paradas donde hoy dos de ellas específicamente en la institución educativa colegio industrial y en la institución educativa Rubén Cruz Vélez esas construcciones deben demolerse y lo que ha dicho en muchas ocasiones el señor secretario de educación y el mismo alcalde es que el municipio no tiene absolutamente nada que ver en esa situación algo que a mí siempre me ha inquietado que he venido reclamándole al señor secretario en varias oportunidades que he venido haciendo el debate porque me llama la atención que ellos digan que el municipio no tiene nada que ver cuando el municipio en ese convenio interadministrativo está aportando como contrapartida 16 mil millones de pesos 16 mil millones de pesos que salen de los recursos que pagamos todos los turueños como impuestos pero adicional esas obras las están ejecutando en unas instituciones educativas que son del municipio entonces siempre he cuestionado no comparto esa posición de la administración de que salgan a decir tanto el señor secretario de educación como el alcalde que el municipio no tiene nada que ver yo no diría nada que inoperante lo que sí es que han pasado muchas veces por encima de la comunidad lo que sí es que han sido es atropelladores donde hacen las cosas sin concertar donde hacen las cosas sin tener en cuenta la comunidad que hacen las cosas inclusive sin tener en cuenta a la junta directiva del municipio que es el consejo municipal él le asegura que sólo cumplía con sus funciones y no presenta problemas personales con el secretario de educación yo simplemente lo que estoy haciendo desde la corporación es lo que me corresponde por ley hacer control político y por control administrativo esas son las funciones de los concejales y eso está plasmado tanto en la constitución como en la ley yo no he hecho nada diferente a simplemente indagar preguntar sobre situaciones que considero van de en detrimento de la comunidad y en el caso de las construcciones es una de ellas donde varias instituciones educativas pues hoy se han visto afectadas porque vuelvo y repito hace más de dos años iniciaron la construcción de estas obras y a la fecha muchas de ellas están paradas y las que ya estaban bien adelantadas hoy toca demolerlas por su parte el secretario de educación Willington Rodríguez Quiñones se refirió sobre el incidente ocurrido en el consejo municipal considerando que han tomado el recinto como un escenario de politiquería en el recinto del consejo en una sesión a la cual fui convocado como secretario de educación con la hora de hacer un seguimiento a las obras que están ejecutando la infraestructura educativa del municipio me hacen una serie de preguntas en un cuestionario las cuales respondo lógicamente por escrito y el punto de vista claro la situación pero decimos a mente algunos concejales en vez de dedicarse realmente a hacer un ejercicio un debate de control político pues lo que han hecho más bien es tomar el consejo como un escenario más bien de politiquería y entonces pues no estamos de acuerdo lógicamente con eso entonces cuando un concejal trata de menospreciar las labores que hemos hecho en la administración municipal tanto de la Secretaría de Educación como de las diferentes dependencias y más se expresa en términos apropiados de un alcalde que con ahínco con esfuerzo y con el mero ha transformado un municipio como el nuestro pues nosotros lo que salimos es simplemente a la defensa de lo que hemos hecho como parte de una administración municipal entonces realmente pues al concejal Borja no le gustó o se incomodó cuando producto de de las manifestaciones que él hacía donde señalaba al señor alcalde expresamente le pregunto que cuál era el control político que ellos hacían en las administraciones anteriores en las cuales pues yo como tulueño no evidencie pues que se ejecutaran obras como las que estamos ejecutando hoy en nuestro municipio que han beneficiado a la comunidad entonces ellos me dijeron que no que ese no era el tema que yo era un soberbio que era un grosero y entonces a lo que yo simplemente le respondo que si defender una administración defender un alcalde o defender una administración de la cual yo hago parte demostrando con hechos y con realidad de las obras que hemos realizado es ser soberbio y ser grosero pues sería soberbio y grosero el señor el señor Gionez Boja se paró en repetidas ocasiones desde el puesto de él hasta donde yo estaba sentado a decirme que yo era un soberbio y que yo era un grosero ya a la cuarta vez de haberlo hecho entonces yo si realmente lo dije reconoce que le dije no Gionez entonces también lo dices allá afuera se lo dije así exactamente en los términos pero en ningún momento fue ni invitándolo a pelear ni incentivando una pelea ni mucho menos sino que era una forma como de tratar también de bajar como la situación de que él de manera reiterativa estuviera como provocándome parándose desde el puesto viniendo hasta donde yo estaba sentado a decirme usted es un soberbio usted es un grosero solo porque está defendiendo la labor que hemos desempeñado y hemos desarrollado en cabeza de nuestro señor alcalde de nuestro municipio que realmente hemos transformado a Tuluá hemos transformado a nuestro municipio en beneficio de la comunidad entonces claro cuando usted le pregunta a un concejal de que por qué hoy si quieren criticar y cuestionar una labor que ha hecho un alcalde con interés a una administración y le preguntamos cuál fue el control político que hicieron en otras administraciones donde no pasó absolutamente nada pues eso digamos que como que no le gustó al señor y ya lo tomó como de manera muy personal y yo de una manera muy respetuosa eso sí con un tono digamos de interés así le manifesté de que pues que a los árboles quedaban fruta frutos a los que le tiraban le tiraban piedra y pues que eso era lo que nosotros veíamos hoy en esta administración que nos estaban atacando porque si estamos haciendo obras y estamos haciendo acciones en favor de las de las comunidades en favor de nuestro municipio con el señor Llanero Borja no hay absolutamente nada personal ni con él ni con ningún otro de los de los de los de los de los de nuestra corporación o sea ya pues los medios tienen que estaban ahí presentes porque hubo medios presentes y ya cada uno digamos a veces maneja la información de acuerdo como a como a su cómodo pero la realidad de las cosas es que lo que sucedió fue producto digamos de un debate donde las preguntas que ellos hacían el secretario las respondía del virtuando cada una de las falacias que de pronto ellos querían insinuar y que querían hacer ver como va la administración del ingeniero Gustavo Álvarez Román como una administración inoperante o que ha engañado a la comunidad y entonces pues con eso no estamos de acuerdo al secretario de educación le incomodó que el concejal en su opinión desacreditará la gestión de la administración municipal del alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román es que un edil se refiera a la máxima autoridad de un municipio como un reyesuelo como un mentiroso y pues yo no estoy de acuerdo de que de nuestro señor alcalde se tengan que expresar de esa manera o que vengan a desacreditar lo que con esfuerzo hemos hecho en beneficio de las comunidades entonces eso fue lo que no le gustó al concejal de Género Borja de que una persona tuviera que decir de frente de que en la administración anterior que él hizo parte no hizo absolutamente nada y entonces ya lo tomó de manera como muy personal es que no hay ningún tipo de ronchas personal ni nada por el estilo es un tema que se generó en el consejo municipal y que para mí cierra específicamente ahí y las cosas siguen avanzando como hemos venido trabajando hasta el momento en beneficio de nuestra comunidad hoy comienza en el municipio de Andalucía el festival internacional de bailes tradicionales organizado por la fundación cultural raíces folclóricas un evento que reunirá lo mejor de varios países en torno a su majestad la danza la fiesta comenzó este jueves con el desfile tradicional por las principales calles de Andalucía el viernes 26 realizarán talleres teóricos prácticos con las delegaciones y en horas de la noche la gala en el parque principal del municipio que se extenderá hasta este sábado la versión número 13 el festival internacional de bailes tradicionales agrupa a 13 compañías de diversos países de latinoamérica entre ellos México Costa Rica República Dominicana Honduras Chile Panamá Paraguay Perú Ecuador Venezuela agrupaciones que nos visitan de nuestra República de Colombia tenemos a Popayán Villavicencio el viernes en Tarima también nos acompaña una agrupación de Santiago de Cali y obviamente los anfitriones la Escuela Municipal de Danza de Andalucía y la Fundación Cultural Raíces Folclóricas en total 300 bailarines en escena el esfuerzo de los organizadores por pintar un espectáculo artístico y cultural cada vez más exigente se logra con el apoyo de la administración municipal y el comercio local gracias a Dios contamos con el apoyo decidido de la administración municipal el alcalde le apostó durante sus cuatro años de gobierno a fortalecer el espectáculo a fortalecer este evento y por eso ha venido creciendo es entonces la administración municipal en cabeza del doctor Wilson Pérez García quien hace su mayor aporte para que este evento sea un éxito de igual manera tenemos el concurso de la Secretaría de Cultura departamental tenemos el concurso de fondo mixto para las artes del Valle del Cauca los comerciantes de Andalucía también se vinculan para hacer su apoyo y su aporte al festival así mismo la Fundación Raíces Folclóricas que está pues a cargo de la ejecución del proyecto del festival y otros actores que se han querido vincular en el proceso de organización la Secretaría de Desarrollo Social ha puesto el empeño inicialmente en cabeza del licenciado Daniel Blanco Méndez ahora nuestra titular es la doctora la doctora Rubiela Salas Rosa quien también llegó dispuesta y decidida a ponerle y hacerle frente a este grandioso evento las delegaciones ya están listas y extienden la invitación a todos los centro y norte vallecaucanos hola amigos de Colombia somos el conjunto Mianca Poetes Chile Chiloé y nos encontramos aquí en Andalucía nos invitamos al 13º Festival de Danzas Tradicionales del 25 al 28 de julio acá en Andalucía Colombia nos esperamos hola amigos colombianos nosotros somos la compañía juvenil de danzas nacionalistas Cruz Alejandro Quinal Humanacoa Venezuela e invitamos a todo el pueblo de Andalucía a que vengan y disfruten del 13º Festival Internacional de Bailes Tradicionales del 25 al 28 de julio nos esperamos un evento gratuito para no perderse y disfrutar de lo mejor de la danza tradicional internacional en Andalucía este fin de semana ya todo está listo para recibir los talentos tulueños inicia la búsqueda más grande de talento en Tuluá es la hora de todos los apasionados por la música de brillar en el escenario el Festival Interbarrios de la Canción inicia la primera fase donde los cantantes serán puestos a prueba ante el exigente jurado calificador bueno el día 26 vamos a tener las primeras eliminatorias en privado donde pues todos los concursantes todas las personas que están oficialmente inscritas pues se van a presentar por primera vez la idea es que las personas se presenten con pista canten a capela con instrumento o tal vez algunas personas los pueden acompañar con coros si aún no se ha registrado está a contadas horas de cerrar la convocatoria hasta el 25 de julio o sea para pasado mañana el día viernes a las 9 de la mañana inclusive pues va a haber una persona como última estancia que va a estar afuera del tercer piso del centro comercial Tuluá la 14 para terminar de escribir algunas personas que de pronto no pudieron hacer el procedimiento hasta el 25 de ser mayor de 15 años no haber ganado nunca un concurso de canto similar al festival de la canción y eso es todo pues obviamente llenar el formulario y firmarlo a los que lleven ese día y no sean inscritos deben de llevar la pista sin embargo también aconsejo a los que estén inscritos que la lleven por pues algún motivo de logística pues puedan no tengan ningún inconveniente para poder dar lo mejor de su audición una primera eliminatoria que estará de infarto donde la luz de una prometedora carrera musical se encenderá para algún centro vallecaucano la idea es encontrar el mejor talento posible poder escoger entre los que hay las personas pues que pueden aprovechar el espacio de la mejor manera digamoslo así entonces calificación por voz y por afinación va a ser cruceal o sea el que tenga un espectro de voz preparado una afinación perfecta a la hora de su presentación va a tener un muy buen festival de la canción no deje pasar la oportunidad de brillar como una estrella el festival interbarrios de la canción contará con alta calidad artística y musical algunas de las participantes de eventos anteriores dan a conocer el gran talento que se esconde en los barrios de la ciudad ellas son patricia y amparo del grupo zombayuno tulueñas con música que ha trascendido fronteras nosotros somos un grupo musical de aquí de la ciudad de tuluá hace cuatro años está congregado por dos chicos de bugala grande y mi persona mi hermana también es un grupo crossover y queremos invitarlos a todos ustedes a que a que contraten nuestro grupo que vean lo que nosotros hacemos durante tantos años porque tenemos 42 años trabajando en la música y bueno feliz feliz he conocido mucho he estado en los Estados Unidos lanzando mis canciones y ahí voy yo inicié hace muchos años cuando tenía 14 años con Ricaute Maldonado en los festivales de la canción y bueno aquí estoy y tengo muchos amigos que han participado en los festivales de la canción intercolegiales departamentales y siempre ha sido el vocero Ricaute Maldonado y ahora que está otra vez en los festivales pues quiero invitar a todos los muchachos a que vengan y disfruten la música al que le gusta la música y vengan al festival de la canción y nos acompañen también quiero invitarlos a todos a que se inscriban en este gran festival y que participen que no tanto es ganar sino participar con su música esas artistas han logrado llegar a Estados Unidos y Europa la roba maridos bueno eso es un rencauche de hace muchos años pero los arreglos musicales los hizo Ricaute los coros Ricaute y un muchacho de aquí de Tuluaca que es muy talentoso también que nos ayudó para la grabación y bueno lo he lanzado también en los Estados Unidos y también una canción original que se llama Mujer Latina que se escucha mucho en Las Vegas y gracias a Dios por esa canción nosotros nos invitaron el compositor es Osvaldo Franco y que quiero mandarle un saludo muy especial porque él es un gran compositor entonces ahí vamos para adelante y ya tenemos en proyecto otras canciones para grabar y también el apoyo de Olmes Mocada que es el que nos apoya en los Estados Unidos y también aquí ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora y ella una roba a maridos y a tú ves Talento Tuluño que surge desde eventos como el Festival Intervario de la Canción que comienza este viernes Vamos a una pausa comercial al regreso a Espere los Deportes en CNS Noticias El Departamento de Idiomas de la UCEBA informa que a partir del 22 de julio y hasta el 3 de agosto se realizarán las inscripciones para los cursos de inglés, francés alemán e italiano programas para niños jóvenes y adultos en el Departamento de Idiomas de la UCEBA podrás alcanzar hasta el nivel C1 según el marco común europeo de referencia Estamos certificados con las normas técnicas de calidad de Incontec Realiza la inscripción en nuestra página web www.useba.edu.co o llama para mayor información al número telefónico 224-5101 El registro de los programas es otorgado por la Secretaría de Educación Municipal UCEBA UCEBA una institución para llevar en el corazón Hola mamá Sí, por fin me pagaron la quincena y pude comprar una olla arrocera una vajilla una licuadora y una plancha espectacular ¿Dónde? En Almacén Todo Sí, en Almacén Todo con artículos de buena calidad y en las mejores marcas ventas al por mayor y al detalle una plancha espectacular ¿Dónde? En Almacén Todo Sí, en Almacén Todo con artículos de buena calidad y en las mejores marcas ventas al por mayor y al detalle visítanos calle 27 número 2144 teléfono 224-2680 Almacén Todo en Tuluá Valle Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre en Andalucía La sazón que a todos nos encanta Seguridad Segal Líderes integrando servicios Informe 225-0973 Celular 316-098-6844 Seguridad Segal para su tranquilidad con toda seguridad Toda una organización a su servicio De todos dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive no vieron interface por ence de distancia o nacional no Jordan ¡Siは! Israeli Quiero, vea, me voy a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507 y Chontico, ¿ah? ¿Ah? El 2507, a ver, yo también jugué el mismo número. ¡Ay, lo felicito, mi hermano! Yo vengo por 20 milloncitos. Tú decides cuánto apuestas, tú decides cuánto ganas. Acércate ya a cualquier punto gane y juega. Aplica descuentos de ley. Regresamos con los deportes. Las villaristas de Palmira representarán al Valle en los Juegos Nacionales. Una de las potencias en el Villar de los Juegos Deportivos Departamentales es la delegación de Palmira. La Villa de las Palmas tiene a Carla Bermúdez y Adriana Durán, campeonas nacionales de Bola 9. Sí, así es, pues estuvimos el mes pasado en Barranquilla, quedamos campeonas nacionales en Bola 9, que es la bola oficial para Juegos Nacionales y clasificadas a Juegos Nacionales como Selección Valle. Ellas estarán representando al Valle del Cauca en los próximos Juegos Nacionales en Cartagena y se preparan muy fuerte porque saben que allí el nivel será mucho más exigente. Sí, claro, es a nivel nacional es un poco más complicado el nivel que a nivel departamental. No es por subestimar a las compañeras, sino que hay mucho más nivel. También en la final comenzamos perdiendo 3 a 0 y remontamos y ganamos. Entonces, pues con mi compañera Adriana Durán siempre hemos sido muy fuertes en equipos. Pese a la estigmatización que tiene este deporte, los villaristas trabajan día a día para dejar la mejor imagen en su disciplina deportiva. Claro que sí, está un poco estigmatizado, aún sigue estigmatizado el villar. Está catalogado como un deporte, bueno, ni siquiera como un deporte, sino como un vicio o como de vagos, lo relacionan con cantina, con tragos. Y realmente es un deporte, es un deporte como el ajedrez, como cualquier otro deporte que requiere mucha disciplina, mucha dedicación. Entonces, nada, nosotras como mujeres estamos representando un deporte tan bonito como es el villar. No solamente nosotras acá en el Valle, sino en otros departamentos. A nivel de juegos departamentales, sin duda hay rivales que son referentes a la hora de la lucha por la medallería. Está representando, estamos en los juegos departamentales, está Tuluá, está Jumbo, está Cali, Huacarí. Bueno, algunos, Palmira, entonces, Argelia también, ¿no? Muchas, sabemos, varias niñas representando el villar como deporte en nuestro municipio, en este caso que somos Palmira. Todos, todas son muy fuertes, todas. Pero, para Palmira siempre el rival más fuerte va a ser Cali. Entonces, el propósito de nosotras aquí como selección Palmira es poder llegar a cada final. Mi compañera acaba de pasar a la final de bola 8. Entonces, la idea es llegar a cada final y quedar campeonas. Tenemos en disputa 6 medallas. Entonces, o sea, ahí el rival más fuerte es Cali. La idea es ya superar cada filtro y coronarnos campeonas con la ayuda de Dios. Hasta aquí los deportes en CNS Noticias. Vamos a una pausa comercial. Al regreso más información. Somos un valle de oro puro, forjado con trabajo de corazón. Y los resultados lo demuestran Cali, Buga, Jamundí, Palmira, Jumbo y Calima el Darien. Reunirán a los mejores deportistas de 41 países, compitiendo en 30 disciplinas. En los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. El mundo nos conocerá. Gobernación del Valle del Cauca. Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá. El futuro está aquí. 290 locales en el primer nivel. 66 locales en el segundo nivel. 105 parqueaderos para vehículos. 220 parqueaderos para motocicletas. Mall de comidas. Zona de juegos. Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca. Bicentenario Plaza. El centro comercial que enamora. Roa enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios. Recuerde, la cita es gratis. Disponible todos los días. Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca. Nueva oficina en el centro comercial La Estación. Torre B, piso 1. Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos. Dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. Creamos arte, creamos diseño. Creamos lo que más te gusta hacer en la vida. Sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez. Implantología oral y reconstructiva. Estética dental especializada. Dientes perfectos. Bueno, bonito y barato. Surtitex tiene su ropa. En Surtitex Zuluá. Medias, camisillas, batolas, camibusos, pantalones, sudaderas. Surtitex Zuluá. En la calle Sarmiento número 2463. Y en Buga, en la calle Octava número 1252. Surtitex tienes ropa. Majaba, kifa, paisanos, majitos queridos. Hoy no voy a hablar de arroz. Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cuncún. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión. Turquía. Oh, qué lindo. Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Como autoridad en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho Mucho Sabor pagan impuestos. No ocupan espacio público, no como ají. Se lo obsequiamos con las empanadas. Venga, disfrútenlas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26-2341. Mucho sabor. Con el propósito de conocer la situación actual de los trabajadores del sector cañicultor en la región, se llevó a cabo una importante reunión en Tuluá para conocer cuáles son sus preocupaciones en el tema del precio internacional del azúcar y la situación de plagas en el norte del valle. Otro de los aspectos analizados durante esta asamblea fue el de conocer los programas que actualmente realizan los productores de caña de los distintos ingenios de la región. Por supuesto, uno de los objetivos estratégicos que tiene Procaña como gremio es mantener un contacto permanente con los productores en temas de capacitación, transferencia tecnológica y cualificación en todos los procesos técnicos que tiene el sector. En esta capacitación de hoy, por ejemplo, hemos hablado de qué ha pasado con los temas que ya nombré, el precio internacional del azúcar, el tema de las plagas. Y es que en la actualidad se elaboró un plan para acompañamiento de asistencia técnica a los productores para prepararlos a las exigencias de los mercados mundiales. El tema del trabajo gremial a veces es un trabajo poco ponderado, pero que es un trabajo muy importante, no solo por lo técnico a lo que nos referíamos ahora, sino también por la gestión política, porque tener trabajo en unidad, cooperación entre los productores es muy importante. En Estados Unidos, por ejemplo, los gremios son muy fuertes, los gremios de productores son fuertes porque saben las ventajas que tienen y las sinergias que se crean del trabajo en equipo. Así que invitar a los productores de caña, la afiliación a Procaña es voluntaria, no tenemos un fondo parafiscal, pero sí venimos haciendo un trabajo muy importante, se pueden comunicar con nosotros al 664 4029 o a través de nuestras redes sociales para mirar cuáles son esas condiciones de afiliación. Asimismo, la directora ejecutiva de Procaña se refirió al malestar de las comunidades en Tuluá por el tránsito de vehículos cañeros por el casco urbano. El sector administrativo de la caña de azúcar es un gran generador de empleo, pero por supuesto el tema operativo de mover la caña a veces genera algunos impactos. El sector muy consciente de eso ha creado muy recientemente el Fondo Social del Sector Administrativo de la Caña de Azúcar. Está participando Asocaña, Procaña, todos los ingenios afiliados, la Fundación Caicedo González, muchas entidades han facilitado la creación de este fondo para muchos objetivos. Uno, mirar cuáles son esos aspectos donde el sector puede incidir y puede colaborar. Nosotros los ingenios individualmente tienen muchos programas de apoyo, pero también desde los sectoriales, los productores de caña, estamos uniendo esfuerzos, haciendo un aporte voluntario, así como se hace a Senicaña, para trabajar vías terciarias, para trabajar el apoyo a esos productores. Y uno dice, bueno, y el sector agroindustrial, ¿por qué le interesa eso? Pues obviamente el entorno en el que nos movemos hay otro tipo de cultivos, hay cultivadores de fresa en la parte alta, de cafés especiales, de panela. Se espera que los productores de caña en la región, luego de esta socialización que se llevó a cabo en el municipio de Corazón, logren mejorar sus entornos laborales en la región. Hasta aquí toda la información en CNS Noticias, recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CNS Tuluá Channel Plus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!